continuamos 7 y 3 minutos que tonto soy Andrea permíteme que lo diga porque estábamos aquí hablando tonteando como invitada entenderme en el buen sentido de la palabra estábamos hablando de limones granizado de granizado de limón y tal igual para que he dicho nada que antes de saludarte y presentarte como te mereces como una científica tecnóloga como tú persona que dentro de cuatro días estarán la nasa trabajando déjame que presente a reme fernández reme buenas tardes hola fredo qué tal cómo estás bien muy contento de saludarte de tenerte con nosotros un día más y sobre todo de que nos traiga cosas tan interesantes como las de hoy porque siempre hablamos de grandes proyectos de grandes empresas y tal y vamos a hablar de una gran empresa teniendo como empresa pues un gran proyecto pequeñito pero gran proyecto pero además muy importante porque viene desarrollado por las jóvenes promesas de jóvenes que están estudiando un bachiller de ciencia y ya están realizando proyectos grandes y importantes no como es el caso que venimos hoy a presentar no hoy tenemos como invitada a nerea viciana casas que no 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 es sólo eso te iba a decir hoy o a lo mejor si no tenemos que investigar en el árbol genealógico porque puede ser un pañuelo bienvenida muchas gracias perdona remete cortado no viene a presentarnos un proyecto o que están desarrollando ella y junto más o un equipo de jóvenes estudiantes un proyecto científico que están desarrollando un proyecto al que ya me he liado alfredo ves como están desarrollando un proyecto científico ante un desafío que lanzó la agencia espacial europea y bueno y si te parece bien le damos paso pero si es el proyecto ha sido bien espacésics almería cansat si es basic que bien lo dicho podría llevar con vosotros si creía al nasa cuando cuando sea bueno bienvenida estudias en el argar junto con el resto de compañeros verdad no todo exactamente porque hay un rango de edad entre 14 y 16 años hay dos compañeros que no están en mi clase pero el otro 4 si bueno pues porque no nos cuentas un poquito qué es eso de del concurso que decía reme nos contaba reme que la iniciativa que ha puesto en marcha la agencia espacial europea si como ha dicho reme perfectamente la gente espacial europea ha desafiado por así decirlo a adolescentes de todas las edades para crear y lanzar un mini satélite una simulación de éste del tamaño de una lata de refresco ponen no ves tú yo antes digo lo de organizado ya tú con el refresco le vais a dar la tarde entre todos o sea ahora el satélite va a tener como forma una lata de refresco más o menos si aproximadamente del tamaño de una lata de refresco y tenemos que también analizar esos datos presión temperatura analizarlo y eso es básicamente lo que consiste lo que me lo cuenta así como como que todos los días uno fabricó un satélite de tamaño de una lata de refresco y le mira la temperatura la presión por eso digo que son jóvenes que vienen pisando fuerte además hablan de ciencia y están trabajando de proyectos científicos pues bastante importante porque están utilizando tecnología para desarrollar un proyecto y resolver un desafío verdad nerea pues sí la verdad está bastante yo me estoy pasando muy bien en este proyecto y espero que siga adelante y que haya mis adicciones más en qué fase estáis ahora mismo del proyecto tenéis ya la lata habéis seleccionado la lata de refresco para lanzar el espacio no es si ya tenemos el satélite en sí diseñado bien y también hemos presentado justo hace unos días el cdr es un documento que tenemos que mandar allí diciendo absolutamente todo por aquí es la agencia si alcanza tenemos que mandarlo para que vean que todos estamos haciéndolo bien que todos los pasos se están cubriendo y justamente lo acabamos de mandar me hace gracia reme porque me imagino a estos chicos señores de la agencia espacial europea ya estamos aquí los de almería ya tenemos el satélite se lo mandamos gracias así es así es y nerea nos puedes explicar qué tecnología estáis utilizando en ese proyecto si están trabajando con un arduino yo no soy en sí con un arduino pero yo no soy en sí la encargada de eso porque cada uno depende de nuestras habilidades y nuestras facetas pues nos dedicamos a diferentes opciones de parte cuál es mi parte en sí es traducir al inglés el cdr que hemos dicho y también junto con una compañera analizar los datos en geogebra de la presión temperatura y hemos dicho que no entendí bien lo del arduino es una un sistema también para programar pero que eso le es una tarjeta pequeñita para hacer proyectos científicos y luego está sobre me voy a estar sola y nerea porque vosotros no solamente la idea es presentaros en este y resolver este desafío ya venir el año anterior os presentaste y en qué puesto quedaste y cómo fue la experiencia bueno la experiencia en sí yo no la puedo tener en mi carne porque yo el año pasado yo no estuve pero es cierto que mis compañeros tuvieron una experiencia increíble por eso este año estamos repitiendo y ellos quedaron terceros quedaron terceros en el campeonato nacional de españa toda españa y está viendo algunas fotos que lo pasáis y trabajáis mira aquí está la protoboa la batería sensores bueno y rm te veo más lanzado también un satélite a ti ya verás a mí me encanta la verdad es que es muy bonito mira aquí está diego antonio a la primera prueba que hicimos con un drone para ver si si todo iba correctamente para ver si medían los datos en sí cuánto tiempo lleváis con este proyecto nerea pues la verdad fue gracioso como empecé yo pero me recuerda que empecé sobre noviembre diciembre gestionando los dos 2020 claro cuatro días de eso sí bueno en verdad vamos más rápido de lo de lo esperado no sé que barbaridad y ahí estáis probando en esa foto y ahí estamos poniendo el drone ahí está nuestro instituto cuando nos dieron de la universidad que participamos en la feria de la idea que bien nerea además de presentaron este proyecto y desarrollarlo y resolver desafíos además queréis dar un paso más queréis despertar las vocaciones científicas y tecnológicas en otros jóvenes cuéntanos un poco sobre ese exactamente porque según nosotros pensamos los adolescentes tenemos podemos tener ideas brillantes sólo que nosotros con nuestros propios medios pues no podemos alcanzarla entonces me parece fantástico y fabuloso la idea de que la agencia espacial europea ponga proyectos súper interesantes que aunque tú a lo mejor dentro de aquí año no te veas trabajando en eso pero te sientes muy bien haciendo una cosa que haciendo ese proyecto y no sé informándote en sí porque el saber pues no ocupa lugar experiencia no todo el mundo ha lanzado un satélite al invento entonces tú que quieres hacer el día de mañana mañana pasado cuando yo estoy bachillerato de ciencias pero en boca más llevaba sanitario si me llega la nota de corte quiero estudiar medicina pero aún así con lo que digo que aunque yo no me vea en equis años trabajando para la masa o lo que sea yo me gusta muchísimo estar en este proyecto y tener otro ámbito yo tengo una duda en la lata ha volado ya en el proyecto en la imagen esa si no recogimos el dron y lo metimos en una en una de estas para que no se dañase el sal de élite en sí y sí y hasta dónde llegó pues hasta lo que el dron pudo llegar no me acuerdo exactamente la altura pero alto que nervios reme imagino sí sí la verdad que sí en era además todo este proyecto se financia con recursos propios y tenéis como una campaña de recaudación de dinero no de algún dinerito un crowdfunding que se llama sí exactamente podemos decir la página web donde pueden informar e incluso ayudaros económicamente con una pequeña aportación o pequeños grandes sí sí exacto mejor con varias grandes con varias grandes es decir que el año pasado sí que tuvieron esa ese soporte económico porque guadalinfo de de uleila y guadalinfo de sorba sí que le ayudaron pero este año es cierto que estamos completamente solos entonces nosotros hemos creado esa campaña de crowdfunding para que la gente en su casa si le interesa nuestro proyecto pues que pueda aportar lo que sea su pequeño granito de arena porque necesitáis dinero para dinero pues para nosotros ya lo hemos comprado de refrescos nosotros ya hemos comprado los materiales en sí pero necesitamos dinero pues para cubrir los gastos claro y qué fascinante me parece me parece esto bueno cuenta contando contarnos mejor dicho algo que haya pasado durante la investigación durante el proceso de creación del satélite os habrán pasado mil y una anécdota habréis reído lo que no está escrito y algo nos podrás contar de experiencias graciosas tengo miles pero la primera y sigue un recuerdo cuando pienso en esto es como yo conseguí llegar a esto porque ya he dicho antes que yo quiero llegar a otras cosas a otro ámbito que no tiene nada que ver con esto pues bien como está en mi clase las personas que el año pasado también concursaron me lo contaron y me lo pusieron tan sumamente perfecto de que lo es entonces me dio tanta curiosidad y me dijeron oye 20 le sigue y fue muy gracioso y muy bonito de repente está en el grupo de ahí del proyecto y no enterarme de nada de lo que estaban hablando diciendo de la placa de la placa de base del arduino todas estas cosas no hace falta información previa para una tira chino sí totalmente como para mí te sentías como yo hace un rato fue bastante gracioso eso comentaba yo al que me metí en el proyecto y yo no me entero de nada y dice no pasa nada ya te enterarás y era muy bonito la verdad y qué es lo mejor de estar en ese día en ese proyecto en este en este concurso pues ya nada más que por el hecho de poder competir en una en la agencia espacial europea para mí no se me siento muy gratificada y también pues el hecho de saber de lo que estamos hablando de no ser la ignorante que era al principio de todo que no sabía absolutamente nada el saber no ocupa lugar y que magnífico ejemplo ha traído hoy reme sí y la verdad visto que feliz es cuando lo explica sí 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 se nota que lo están disfrutando un montón la verdad que sí pues nerea qué consejo le podemos mandar a los jóvenes y dónde podemos y dónde puede informarse de este tipo de iniciativas porque a veces tienen el problema de que no les llega la información vale lo pierden como donde ellos se pueden informar bueno pues te puedes informar o por nuestra página web spacex almería en puntocom o también pues en cansa de en sí cansa punto es ahí te explica absolutamente todo de qué el proyecto cómo participar ya para el año que viene porque ya no se puede pero en las próximas ediciones siempre ha habido aunque tenga él aunque haya pasado lo de la pandemia siempre se ha podido conseguir y qué premio hay por cierto pues el premio cuando tú quedas en primer lugar luego ya te lleva a la fase a la fase ya europea y luego pues te paga te pagan un dinero pero segundo y terceros premios no ya simplemente pues el primero pero el premio en sí es lo que menos la satisfacción de haberlo hecho y haberlo pasado y demás cuando es la final cuando es la final del 13 al 14 de julio de julio cerquita de julio queda poco más de un mes en poco más de un mes la lata tiene que estar ya perfecta para el día de la luna qué bueno qué bueno oye pues nerea viziana prima muchas gracias muchas gracias a vosotros que nada que nos gustaría estar en el momento en el que despegara el satélite el cohete con el satélite fin si no pues ya no lo cuentas grabaremos muchos vídeos y sus dos cuentas cómo habéis conseguido el premio sí sí por supuesto desde aquí le mandamos todo nuestro nuestra ayuda y mucha suerte para que consiga además fíjate en el la final es justo cuando nos vamos de vacaciones de temporada entonces podemos celebrar un montón de cosas podemos celebrar si la verdad que si llegaron terceros el año pasado este año ya con toda esa experiencia y todas esas fuerzas imagínate dónde vamos a que te digo vamos a hablar con los ganadores del primer premio de este certamen europeo muchas gracias muchas gracias un saludo a toda la gente que no está aquí vamos a nombrarlos quién más está en el proyecto exactamente pues un saludo a mi mentor que antonio antonio a nuestro tutor sí luego somos tres chicos tres chicas primero las chicas dominica beniamin y jonathan dominica domi benny y jonathan domi benny y jonathan es un grupo de rock una boy band parece y luego las chicas las dos hermanas alba e irene un saludo chica un saludo chico y la gran nerea viciana casa sí señor bueno pues ya nos contarás vale sí gracias por venir igualmente bueno que me encanta me encanta esta sesión me encanta habría que hacer todos los días fin ya veremos cómo lo arreglamos esto porque es increíble cuídate mucho mhm mhm